¿Te has podido comunicar acá con tu familia, con tu mamá sobre todo y saber primero cómo están y después si han hablado de hacer alguna especie de donación? Que vos siempre estás muy presente con tu colegio Colique, con tu barrio Colique. Sí, bueno, mi madre está justo aquí conmigo en Estados Unidos. Ah. Igual mi abuela y toda mi familia, mis hermanas están en Perú. Trato de siempre comunicarme con ellas para ver cómo están, cómo vi en esta cuarentena. Igual siempre el mismo consejo, tanto para los peruanos como para la familia. Sí, siempre tratamos de ayudar y más justo en esta oportunidad que en sí los peruanos, los médicos, los militares, lo necesitan mucho en este momento. Bueno, con la selección hemos hecho un donativo, luego hice un donativo personal. Igual siempre buscar y tratar de sumar gente para poder seguir donando, ya que en Perú hay mucha necesidad. Claro, primero, qué bueno que esté tu madre contigo ahí, me imagino que para vos es una tranquilidad. Lo digo por experiencia de no tener a tus padres acá. Pero un poco de la campaña que están haciendo con la selección. Contanos un poco de qué se trata, en qué medio lo van a hacer, cómo, porque no se ha dado mucha difusión aún. Sí, 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 no se ha dado mucha difusión aún. Sabemos que en los próximos días ya seguramente se va a poder decir o, bueno, será un donativo más que todo sin muchas luces, no lo sé todavía. Pero sé que se sumó gente de la selección para poder donar muchos implementos para los médicos más que todo. Bueno.